El precandidato oficialista Arnoldo Wynne se encuentra realizando en este momento una gira por el departamento de Cahuasú, específicamente visitando a grandes empresarios y productores menonitas del distrito de J. U. Estigarribia, ex Campo 9. En una ocasión, en uno de sus discursos, el precandidato Arnoldo Wynne aprovechó la situación y se refirió sobre el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, quien actualmente está siendo involucrado junto a su hijo, sobre un, en este caso, supuesto recibimiento de coima para salvar la extradición de Mohamed. Sobre el punto, manifestó de que la justicia está totalmente en falla, de que está compuesta por agentes corruptas que están dejando mal al país. Pero para tener detalles sobre esta situación, escuchemos lo que estuvo mencionando el precandidato Arnoldo Wynne. Hoy es noticia el tema que tiene que ver con el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y como precandidato a presidente de la República, quiero ratificar y reafirmarme. Nosotros necesitamos una justicia justa, una justicia transparente. Lo que hoy se pone en evidencia, con pruebas, es de que el ministro actual presidente de la Corte Suprema de Justicia está involucrado en un escándalo que hoy debe él renunciar a su cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia o si no tiene que empezar el dispositivo del juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Paraguay necesita una Corte Suprema de Justicia ágil, transparente, que no esté involucrada en cuestiones turias. Nuestro país necesita seguridad jurídica. Y eso clamamos hoy, acá desde el departamento de Caguazú, quiero insistir en eso. Paraguay necesita llegar a ser grado de inversión. La pata renga en la justicia. Paraguay necesita ser un país creíble, un país transparente. Y necesitamos esas señales claras. Un presidente de la Corte Suprema de Justicia, un ministro de la Corte Suprema de Justicia, no puede estar involucrado en este tipo de negociados. Eso no va con la justicia que queremos para nuestro país. ¡Gracias!